¡Caetes! ¡Formación! Buenas tardes, señora Vicky Buenas tardes, Miguel ¡Saludan, caetes! ¡Buenas tardes, tía Vicky! ¡Mi mozo, mozo! ¡Mi tiquen bombín! ¿Qué andas haciendo aquí, mi chiquiturri? Es que es más lindo de todos los caetes, po Además, ese po está bien, no se pota más mal Mami, mami, si solo venimos a tomar jugo Ya, ¿y de qué cara que le doy juguito? ¡Me digas, mi chiquiturri! ¡Descansen, caetes! ¡Adiós, señor! ¡Desarmen! ¡Ubicación en las mesas, caetes! ¡De guin... ¡De guin... ¡De guin... ¿Y esta sorpresa? El instructor nos invitó, tía Vicky ¿En serio? ¡Ah! ¡Mire! Y dígame una cosa ¿Usted quiere que esta invitación les haga gratis? Para nada Solo invité a los caetes a tomar un vaso de jugo Nada más ¿Y usted va a pagar? Yo pienso pagar Qué bueno Alguna vez que pague Claro que voy a pagar Perdón, ¿se puede apurar? Que estamos un poco apurados Ah, ya, po ¿Qué es lo que se va a servir? Caetes, ¿qué van a tomar? ¡Oh, sí! ¡Sí, es súper lindo! ¡Claro, po! ¡Claro, po! ¡Claro, po! ¡Claro, po! Tres vasos de agua De la llave Con hielo, por favor ¡Lo, po! ¡Suscríbí al canal! ¡Suscríbete al canal!